¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El soy guachillosa igual vez más amazon guest, 2022 hola cuánto, vos tapas todo eso a la vida a la vida atras atras v y no yo me pat curious yo me pat name yo me pat Yo me pat i yo pos que te putes W голос dice baras tua car y 20 y y y y por y y y y y y Ya... Ya... Oh ya... He... Me hebu quien le llamó Yo gini jay... Tando... Ok... Aduque el TV... Teco en rango... Tando el tío... Yo gini abayested .. Supongo que cuando nadie salió Ya dos mingos para ti... ¿Para ti? Ya para ti, todos nos mandó en la voz No se me mueran, No se me mueran Ya... No se mueran No, 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 no. ¡Ahhh, yo tengo que ir a la casa! Ublos allí ¡Aquí alohó, yo! ¡Aquí fuerte. 5 veces, me gustaba. ¡Aquí alohóa! ¡Aquí alohó, yo! ¡Aquí alohó, yo! ¡Aquí alohó. ¡Aquí sacit todo, no todo! ¡Aquí lepá el bebé úténgo! ¡Ah, lo grito amán, abío! ¡Bien de sacit y lepá el bebé! ¡Ah, lléna el este! ¡Oh, hei! ¡Nigá la! ¡Qué te va jefé el bebé. ¡Mimak banal! ¡Mimak banal! ¡Mimak banal! ¡Mimak banal! Son, son, aprendig lanmata cuando se divertía. ¡Hay! De man Herrn rampas el rojo. ¡Dé gasolina pita happen! ¡S cancerante! ¡Va di el rojo de marco! ¡Mirabida! ¡ ¿Z...? ¡Te Steph... phones. guys ¡hari ni kita nak 12 sodu! ¿Bien por qué? ¿Mula de 12 sodu? ¡hari ni 12 sodu? ¡Aquí no puedo córreng maní! ¡Puera! Puera, voy a... ¡keno kécín maní, voy a... ¡No me da, no! ¡Aquí y a dárrüe, gula... ¡24 sodu, siempre... ¡Susup, skirad! ¡Aquí, mu... ...banyak un hay que así... ...mu hati-hati le voy a... ¡Sungil! ¿Eso? Ah, quieta porque querer pegue. Ese tiene que consistido de la ¿verdad? Elчеad yo quiero escuchar es que Quédio bebida pues que no es tan que sepanas. ¡Sanááááá! ¿Dió esta así, amigo. Si los que me gustan mucho de pe 900 ¿Cá? No estará causando a pe 800 ¿Habas? ¿Por qué? ¿Por qué más le haremos? ¡Por qué más le haremos! ¡Gemúp la! ¿Por qué me gustan mucho más? ¿Por qué más? hay que hacer cibar ¿Cibar, señor? ¿Qué? ¿Bacca, ligeros, Stroke, y problemas de pieza? ¿Más de pieza? ¿Más de pieza? Es justo, señor. ¿Te lo hubo? ¿Se acuerdan? ¿Te lo hubo? Pero si, si no me gusta el cibar, si no tengo el pensamiento. Si, si, si me gusta el supermobal, ¿no? ¿No me gusta el ojo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aaaaaaah Ven Ga� Herron Bueno dolorna y hinellreuce yer insisted Sara Serğlant El Es Que Menata E O O Es En Es I Seguro que me gustó, mi vida, me gustó mucho más. Me gustó mucho más. Me gustó mucho más, mi corazón. ¡Suscríbete! Me gustó, mi amor, me gustó mucho más. De hecho, si te gustó mucho más, tiene un gula de gula. Todo se se ha hecho. ¿De qué? ¿Dó que hay gula? Todo se se ha hecho. Soy, me gustó con nasi, roti, Hay sayur-sayur reng, buah-buah yang Dez, macam-macam acair ni Oh, begitu Saya Setahu aku, kita Tak perlu ambil gula banyak Setiap hari, cukup Tiga sudu teh ya saya Termasuk, makan dengan minum Ya, kalau lebih kak, dia boleh Merusak ke tubuh pada kita No ya weh, say weh ya Kalau macam tu kak, kita Pakak kurangkan gula lah Supaya kita sehat Dan awet muda lah Atau muda, atau muda Hati aku dena, atau Haa, mari Orang-orang kita, puak kita Sobat kita, mari belakang Kita pakak kurangkan gula Supaya kita tidak akan Kenal penyakit Kurekan manis dalam makanan Pamukkan manis dalam senyumat Aduh, betul saya betul Terima kasih Gracias.